¡Ten,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en,en Si te la estás poniendo y siente que te sogo, que quiere un doctor a los rock y maripó. A disco, entro por la puerta de la disco, le gusta como tanto, como aquí como visto, lo pongo en el convento por si aparece algún listo, me pasa por el agua y con los ojos ya ves visto. Jodimiento, sexo con ropa cuando siento tu piel, que va viento, mi chapo lo paseo a otro nivel. Noche en mi gatita salen low wall low wall I'm loquitas en la zumba, zumba zumba Identidad va toa jodida ¿Y esta gata? yo me la como toa Algo marca la cosa y se convierte en el lujo Decieras en la disco, tira que cambia el copa Si te la estás con ya, me siente que te sopa Que quiere un doctor, a lo Rocky Balboa Disco, entro por la puerta de la disco Le gusta como un cuento, como un guapo y como visto Lo primero convierte por si aparece algún visto Me pasa por el agua y con los ojos ya ves visto Movimiento, sexo de un rapa cuando siento tu piel Y caliento, mi champo en el paseo a otro nivel De noche mi gatita sale el lua, lua, lua Lo corände y la sobra, la sobra, la sobra Me tocha va coa, coa, coa Esa gata, yo me la como toa La noche mi gatita sale el lua, lua, lua Lo cor Directory me tocha sin la sobra, la sobra, la sobra Esa gata, yo me la como toa ¡Suscríbete!